¡Miren! Ya empezamos Buenos días Buenos días amigos y amigos Saben algo, el día de hoy estamos muy emocionados Porque hoy nos vamos a combatir en ninja Bueno yo en... Kunoichi Kunoichi, así se le dice a las mujeres Kunoichi y a los hombres ninja Vamos a ir a una cascada Vamos a hacer un entrenamiento de ninja Nos van a apretar el atuendo Escuela de ninja dice Y cuando tenemos las clases Nos dan como certificado de ninja O sea, cuidadito Cuidadito Kunoichi dijo como siempre Se puso las pilas Y dijo mañana llevamos esto, esto y esto Y vean todo lo que ya preparó Preparó doce onigiris ¡Tarán! Saben delicioso esos onigiris Y pues ya vamos a poner esto Y vamos a también poner unos juguitos Que tenemos por ahí Pero nada estamos esperando a su papá y a su hermano Y nosotros como siempre listísimos a la hora Así que ahorita nos vemos Adiós Adiós ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yay! Unos momentos después Ya empezamos Nuestro entrenamiento de ninja Sí, bienvenidos a la casa de los ninja ¡Vamos! 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 El maestro de ninja El maestro de ninja nos enseñó Que esto Son las palabras de ninja Se llaman Kujikoshinhou Para concentrarnos Para concentrarnos 100% A profesión de ninja Digamos Decimos esas palabras Y con eso ya Los ninjas se concentran ¡Vamos! 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 La primera prueba que vamos hacer de ninja Es cruzar esa puerta Sin ser percibidos Primero, la concentración total Sí ¿Cómo era? Y te acordas ¡Suscríbete! Aquí están los mejores ninjas Que podrán ver en toda su vida Son un poco lentos El siguiente nivel El siguiente nivel es Pasar esa muralla Enorme Alta ¡Vamos! ¿Qué está el barcos? ¡Vamos! ¿Qué está el barco? ¡Vamos! 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 ¡Y! ¡Vamos! Jajajaja Mira el ultimo reto es caminar sobre el agua Vamos a ir hasta allá Obviamente estamos agotadísimos Pero hasta seguimos Contenemos Esto es lo hejado Phone en un barco Digo no, fue para... Gracias Gracias. 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 Hiroki acaba de salvar a un niño que se está abogando. No se quería mojar, pero vean ya termino todo mojado. ¡Sugoy ne Hiroki! Se está abogando el niño. ¡Sugoy ne Hiroki! Ni siquiera lo pensó nada. Yuk se está abogando y se echó a correr y se metió al agua. ¡Sugoy! ¡Lasuga bombero! ¡Lasuga bombero! Ahora vamos a ir a cascadas. Sí. Ya terminamos nuestro entrenamiento de ninja. Y ahora comienza lo más fuerte que subir una cascada abogada. Vean, ¿dónde está la salamandra? ¿La ven? ¿La ven? Yo sí. Aquí tenemos una de México. ¿Qué dicen mexicanos? Es de Xochimilco. ¡Hola mis paisanas! Yo también soy de México. Ahorita vamos a ir a estas cinco cascadas. Estos cinco son como más famosos. Pero no sé si podemos ir hasta aquí o hasta aquí. Depende de mi suegro. Se siente muy rico aquí. Por lo mismo de que no nos da el sol directamente, se siente muy fresco. Vamos a empezar a caminar. A ver qué tal nos va. Esperemos que aguantemos todos. Hele. 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a descansar aquí. Tomamos un pequeño descanso. Vean, aquí vamos a comer nuestro onigiri que mi esposo amablemente prepara en la mañana. También su papá está aquí. ¿Les gustó? Se ve bien bonito aquí donde estamos. Aquí donde estamos ahorita se llama Akame Shijuhachitaki. Shijuhachi significa cuarenta y ocho. O sea, aquí hay cuarenta y ocho cascadas. Y hay de chiquito y grande, ¿no? La cascada que apenas vimos es grande. Y hay cinco grandes principales cascadas. Pero ahorita como ya nos da tiempo, solo podemos medir de cinco, tres cascadas. Pero contando por ejemplo esos chiquitos... Ah, ¿estas también cuentan? Hay cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho en total. ¡Sugoy ne! ¡Sugoy ne! ¡Suscríbete! Es la segunda cascada. Grande, ¿no? Una de las cinco. O sea, faltan tres. Tres. Pero tenemos que caminar más. Y creo que el papá de Toshki ya se rindió hasta aquí. Hasta aquí. No, nada más nosotros los tres. Vamos a la siguiente cascada. Y ya bajamos. Y ya. Ah, ok. Vámonos. ¡Vaya! Vámonos. Tres. Vámonos. 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 Tres. Vámonos. Y hasta aquí nos vamos a regresar, espero que les haya gustado, adiós a las hermosas cascadas que vimos, no fueron todas, lo sabemos, pero vimos tres, solamente nos faltaron dos, pero estaban un poquito más lejos y pues ya, el cuerpo dice ya no, así que ahorita nos vemos, adiós. ¿Dónde estamos, amor? Hay un montón de gente. Vamos a cenar carne, 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 más carne. Porque hoy queremos mucha caloría. Con nuestro entrenamiento de ninja sudamos como nunca, ¿verdad? Está muy feliz porque va a comer carne. Después de tantos meses, años. Dices, es que de que somos pobres en la casa no comemos carne. Bueno, solo pechuga. Este es lengua. A mi esposo le encanta. Bueno, a todos, menos a mí. ¿Vamos a comer? No. Mira cuando iba a cortar la carne gruesa con la tijera, pero mire, no sirve. Hola, buenas noches familia y amigos. Estamos muy cansados. El entrenamiento para ser ninja es muy cansado. ¿Qué dices? Porque se durmió. No es cierto. De hecho, manejó a mi esposo, Karishama. Bueno, los que no aguantaron fue su papá de Toshiki y Toshiki. Sin querer se estaba ahogando. Y pues ya Hiroki, así como es bombero, reaccionó súper rápido y ya. Se fue corriendo. Sí, ya estaba en el agua rescatando al niño. ¡Sugoy, ¿no? ¡Sugoy, sí! Y pues vean, este es nuestro certificado. De ninja. De ninja. ¡Sugoy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que les haya gustado. Pues aquí ya nos vamos a apurar para irnos a dormir. Bueno, no, porque queremos ver el voleibol. Ahorita está jugando Japón contra... Irán. Irán. ¡Adiós!